A tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a todos al seminario de libertad emocional, que ya es un seminario que llevamos repitiendo varios años aquí en la Universidad Popular, de Tres Cantos. Sí, de hecho ni lo he cambiado, del 2019, este ya es del 20. Vale, pues buen apunte. Sí, sí, eso es interesante. Porque aquí vamos a afinar. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Paco Vinagre Benito. Tenezco una asociación que se llama Libertad Emocional. Yo me defino como educador emocional, porque mi labor precisamente es esa, es enseñar cómo funcionan las emociones, o cómo creo yo, porque eso de saber cómo funcionan las cosas ya veremos que es un poco complicado. Cómo funcionan las emociones y qué herramientas tenemos para cambiar esas emociones en nuestro cuerpo y las consecuencias que tiene todo eso. Bien, y entonces, pues yo profesionalmente me dedico a esto. Tengo mis sesiones, mis talleres, mis cursos. Bien, y con respecto a la asociación, la asociación es una asociación sin ánimo de lucro y por eso tenemos una parte de nuestra labor que es altruista. Bien, como este seminario que es gratuito. Además, la información que tenemos la ponemos en la web libertademocional.es, que es la web de la asociación. Y tenemos también un canal en YouTube donde ponemos los vídeos, pues como el de este seminario y otros talleres y actividades que tenemos. Bien, entonces, lo que nos interesa es que toda esta información se difunda lo más posible para que todas las personas o todas las que quieran puedan aplicarla y comprobar los efectos beneficiosos que puede tener. Bien, también dentro de esa parte altruista, pues damos charlas en cualquier asociación. O sea que si conocéis algún sitio donde pueda ser interesante, pues no tenemos ningún problema en organizarlo e ir a impartir la charla. Bien, bueno, ya sabéis, tenéis todas estas referencias para ampliar información. Y os voy a contar la idea del seminario. Bien, mi intención en el seminario es mostraros que otra visión de la vida diferente a la que nos han transmitido a través de la sociedad, la comunicación, educación, todas estas cosas, esa otra visión de la vida es posible. Bien, pero os la voy a argumentar. No solo os voy a contar que se pueden hacer cosas diferentes, sino que vamos a ver cómo conseguir que funcione esa visión diferente, porque además nos ofrece nuevas opciones que podemos disfrutar. Bien. La clave para todo esto, primero, es entender qué somos. Bien, y esto es una pregunta filosófica de las gordas. O sea que en el día de hoy intentaremos ubicar esa cuestión, el qué somos. ¿Vale? Después, tendremos que entender también cómo funcionamos. Si nosotros tenemos un funcionamiento que siempre es el mismo, pues podemos aprender a manejar ese funcionamiento para lograr nuestros objetivos. Si nuestras acciones no se corresponden con nuestro funcionamiento, pues muchas veces no vamos a conseguir aquello que queremos. Y por último, vamos a aprender y practicar un poquito con las herramientas que nos permiten generar cambios en nuestra vida. Que en el fondo son herramientas muy simples y esas mismas herramientas nos van a permitir generar cualquier cambio. ya sea emocional, ya sea de pensamientos, de creencias, e incluso podemos empezar a cambiar problemas físicos, a sanarnos de enfermedades. Lo iremos viendo en el seminario poco a poco. Entonces, este seminario es el primer paso en ese proceso de transformación que yo os propongo. Está claro que en el seminario lo que vamos a ir viendo pues es como un fundamento o un marco teórico en el que poder asentar ese cambio y las herramientas también que nos permitirían hacerlo. Pero luego el cambio se logra cada uno practicando en casa, integrando en tu vida las herramientas que vamos a ver aquí. Por tanto, la mejor manera de aprender es jugar. Disfrutar con lo que haces. Si no, es un esfuerzo y cuando hay un esfuerzo el cerebro no está muy por la labor. Hay que ser muy persistente. Entonces, si logro despertaros esa curiosidad, esas ganas de jugar o incluso que os podáis divertir con lo que estamos haciendo, pues será maravilloso porque será mucho más fácil poder integrar toda esa información nueva. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, ¿por qué me tenéis a mí aquí delante contándoos una visión diferente de las cosas? Bueno, pues os voy a contar un poquito cómo llegué a esto. Yo creo que estoy aquí porque a lo largo de mi vida he ido pasando por muchos campos diferentes y cada campo de conocimiento te da un enfoque que al integrarlo te permite ver las cosas de una manera totalmente inesperada. Yo empecé de una manera superlógica o superracional. Es decir, yo hice la carrera de física, especialidad física teórica. Cuántica, teoría de campos, cosmología, todas esas cosas. Y lo que extraje al final de la carrera es que todo tiene su causa y su consecuencia. Lo fundamental de la física y de la ciencia es que exista una causa y una consecuencia. Si las cosas son aleatorias, es imposible hacer ciencia porque no puedes repetir un experimento para que te dé los mismos resultados. Y ya os voy dejando caer entonces que puede haber un problema bastante grave con alguna concepción o alguna explicación que se da de la física cuántica. Esa de que en el fondo las cosas son aleatorias. Filosóficamente, aceptar la aleatoriedad va en contra de los principios básicos de la ciencia. Que es la reproducibilidad. Por tanto, yo cuando salí de ahí, pues tenía clarísimo que todo tiene una causa, tiene una consecuencia y por lo tanto esto es como un sistema de un reloj. Esa concepción es un poco antigua porque ya está enunciada por Laplace, con lo que se denomina el demonio de Laplace. Toda la física o todo el universo se rige por unas leyes, esas leyes están determinadas y si tú conoces las condiciones iniciales, puedes predecir hasta el infinito cómo va a evolucionar el sistema. En el fondo, esa es la idea que te queda después de acabar la carrera de física. Por lo menos hace 20 años o más de 20 años que es cuando yo la acabé. No sé si habrá evolucionado, pero me parece que no lo suficientemente rápido. Bueno, pues cuando acabé la carrera, empecé a trabajar en una tesis en un campo especial de la física, que es la teoría del caos. Y curiosamente es un campo que a mí no me comentaron en la carrera en ningún momento. Y lo que te dice la teoría del caos, muy resumida, luego vamos a verlo un poquito más en detalle, es que si tú tienes un sistema en que los elementos están en interacción, puede ser imposible predecir en pocos pasos cómo se va a comportar el sistema. O sea, te metes en un campo dentro de la física que te dice que la idea que tú has sacado de la carrera no es cierta. Que el sistema del relojero no es real. Porque la mayoría de los sistemas o son complejos o son caóticos. Y por lo tanto no puedes predecir a largo plazo, ni a medio ni a largo, qué va a pasar exactamente. Bien, o sea que primer giro en la cabeza. Ahora te tienes que acostumbrar a convivir con la incertidumbre. Toma ya. O sea que la física no te da verdades absolutas e inmutables al infinito de tiempo. No, no. En su fondo, la física, debido a que todas las partículas interactúan con las que tienen a su alrededor, se vuelve compleja, caótica y la capacidad de predecir se pierde. O sea que por aquí ya las cosas me empezaban a chirriar. Después pasé por el mundo de la informática. Bien. Y si algo tiene el mundo de la informática, es que te obliga a ser lógico de una manera cruel. Bien. Tú estás haciendo tu programa, te has tirado cinco semanas, lo compilas, lo ejecutas, error. Da igual el tiempo y el esfuerzo que le hayas dedicado. Si lo has hecho mal, lo has hecho mal y no funciona. Bien. Y esto es muy duro porque normalmente en nuestra sociedad humana pues valoramos el esfuerzo y entonces somos flexibles o intentamos hacer una ñapa y que las cosas vayan funcionando. La informática no te deja hacer eso. Esto es lógica pura. Si lo has hecho bien, está bien. Si lo has hecho mal, te da un error o el resultado no es lo que tú esperas. Bien. Esto, aplicado a la física, teniendo en cuenta el punto del medio, lo de la teoría del caos, lo que te hace ver es que la física realmente no tiene una lógica impecable. Porque me estás vendiendo por un lado que me da soluciones eternas y por otro lado hay un campo que dice que eso no es verdad. Luego, la física en sí tiene una base que hay que cuestionarse. Porque la lógica no la soporta. No pueden ser las dos cosas a la vez. Poder predecir al infinito y que las cosas no se puedan predecir. Bien. Pues, trabajando en la tesis también entré en contacto con una parte especial de la informática que se llaman las redes neuronales. Que son programas que se diseñan para que simulen el funcionamiento de nuestro propio cerebro. De cómo funcionarían las neuronas del cerebro. Bien. Y, curiosamente, con esas redes neuronales se puede conseguir resolver los problemas que mejor resolvemos los humanos. Los que tienen incertidumbre. Es decir, hoy por hoy tenemos redes neuronales que son capaces de diagnosticar mucho mejor que los médicos las enfermedades. Bien. Veremos en el seminario un ejemplo. Y esto es un poco fuerte también porque dices cómo o sea, un ordenador que funciona con sumas y restas es capaz de con esas sumas y esas restas generar un programa que aprende de los datos que tú le metes y al final consigue resultados mejores que con este maravilloso cerebro que tenemos que es inigualable por los ordenadores. Pues de nuevo hay algo en la lógica que falla. Es decir, si yo puedo hacer un programa y lo hace mejor que yo pues no puedo decir que los ordenadores son peores que el cerebro humano. Pueden estar más limitados porque he creado ese programa para algo específico y el cerebro humano es para todo. Resuelve todos los problemas. Pero me está diciendo que hay leyes que yo puedo reducir a sumas y restas que me dicen cómo funciona mi cerebro. Mi cerebro no es algo raro, no es algo fuera de la naturaleza. Se puede modelar y lo consigues a través de esos programas. Esto te lo puedes tomar de dos maneras. es una, perder el romanticismo y decir madre mía, los ordenadores nos van a comer y otra, decir anda, pues si los ordenadores me dicen cómo funciona el cerebro, gracias a los ordenadores yo puedo aprender cómo cambiar el cerebro porque yo el ordenador puedo programarlo como me dé la gana. Bien. De aquí, con todo ese bagaje lógico, puro, entro en la parte de psicología y neurología a partir del año 2000 y sobre todo a partir del año 2009 que es cuando ya me dedico exclusivamente a esto de la educación emocional. Y lo que vas encontrando cuando buceas en los últimos experimentos, los últimos artículos científicos que se publican sobre estos temas de psicología y neurología que fundamentalmente lo tienes que hacer buceando en inglés porque las traducciones al español tardan mucho en llegar, es que la neurología va demostrando que lo que yo percibía de cómo funcionaban las redes neuronales en los 90 a partir del año 2000 va encajando. Que sí, que las redes neuronales en el cerebro funcionan de manera muy similar a las redes neuronales programadas. cosa que no debería ser extraño porque programamos las redes neuronales para que se pareciesen a las neuronas. ¿Bien? El gran choque de esto, de nuevo, repito, es salir de esa idea mística de que nuestro cerebro está más allá de las leyes del mundo. ¿Bien? Nosotros hemos sido educados en una sociedad que tiene como base de creencias una religión. Suele ser la religión católica. Y en esa religión hay una concepción de lo que es el cuerpo y lo que es el alma. Y aunque nosotros conscientemente no tenemos esa, podemos no tener esa disociación, es decir, si yo me declaro no creyente, pues entonces puedo decir que no, no, el cuerpo y el alma, solo existe el cuerpo, el alma es una entelequia y tal. Pero luego, sin quererlo, me lo voy llevando a las explicaciones que doy sobre el mundo. Y entonces, digo que mi cerebro tiene cualidades que si las analizas se parecen al alma. Y en el fondo tampoco somos tan creativos porque esto viene ya de muy atrás. Podemos coger a Platón y su mundo de las ideas y resulta que las ideas están fuera del cuerpo y tengo que encontrarlas porque son las perfectas y cuando las traigo al mundo entonces cambio las cosas y me vuelvo mejor. Siempre estamos en esa dualidad sin quererlo, en algo fuera de las leyes de la naturaleza. Y eso es divino. Si estás fuera de las leyes de la naturaleza no se aplican a ti y tú puedes cambiar las leyes, tú tienes cualidades divinas. Y eso es un problemón porque si hay cosas divinas y yo no soy divino estoy perdido porque no puedo cambiar la naturaleza. Lo vamos a ver ahora más a fondo. Bueno, pues todo esto se empieza a aclarar cuando añades la filosofía, sobre todo dos ramas, la epistemología y la ontología. La epistemología es la rama que estudia el conocimiento. ¿Cómo obtengo yo el conocimiento? ¿Y qué conocimiento se puede obtener? Porque lo mismo hay conocimientos que es imposible de obtener. Y entonces no puedo conocer la realidad completa. y si no puedo conocer la realidad completa habrá soluciones que jamás encontraré y problemas que tendré para toda la vida. y la ontología es la rama de la filosofía que me está hablando de cómo es la realidad en sí. Y aquí en ciencia suele haber un pequeño problema que los científicos sobre todo los físicos hacen de menos a la filosofía pero sin quererlo se ponen a explicar que sus ecuaciones son la realidad. Y entonces claro un filósofo bien formado te dice perdona perdona tus ecuaciones son un modelo que tú creas para explicar la realidad que es mucho más de lo que tú estás modelando en esa ecuación. ¿Bien? Luego cuando me hablas del espacio-tiempo primero tendrías que realmente poder asegurar que tu modelo no está reduciendo la realidad y por lo tanto no es cierto. Es un apaño práctico que te permite encontrar resultados pero no es la realidad. ¿Bien? O cuando le dicen en cuántica que en la base las partículas tienen un comportamiento aleatorio si dices eso tú estás haciendo una labor ontológica estás diciendo cuál es la cualidad de esas partículas fundamental cómo son en el mundo azarosas y eso puede ser mucho decir que tú para hacer cálculos necesites hacer estadística y te salgan unos resultados no significa que el mundo sea estadístico. literalmente los físicos teóricos en el fondo están haciendo metafísica no se están ciñendo a las normas de la ciencia que lo que te dicen es tú observas la realidad te haces un modelo de cómo funciona la realidad y luego generas experimentos para comprobar si tu modelo se ajusta a la realidad el físico teórico cuando dice no mis ecuaciones son la realidad está haciendo metafísica pura y aquí ha habido un grave problema porque si el físico no sabe lo que está haciendo es que en el currículum educativo algo se ha perdido por ejemplo la asignatura de filosofía pero bueno una cosa es la asignatura de historia de la filosofía que era lo que nos daban a nosotros y otra cosa es asignatura de filosofía que es aprender a pensar y es muy diferente ¿vale? entonces cuando juntamos todo esto ya da mucho para cuestionarse en la realidad pero si además le añades la antropología es decir el estudio comparado de diferentes culturas te vas dando cuenta que puedes cuestionarlo todo incluso los principios más básicos que rigen nuestra sociedad porque hay otras sociedades que no los tienen y también funcionan y también esa comparación de antropología nos puede llevar a esa dimensión espiritual es ¿cuál es el secreto que está detrás de esa necesidad de una explicación espiritual o una explicación religiosa a cómo funciona el mundo? una vez amplías el marco o amplías el enfoque con todo esto vos puedes empezar a encontrar soluciones muy diferentes ¿bien? que es lo que yo os voy a proponer ¿vale? todo lo que voy a hacer en el fondo se basa en lo siguiente cuando dos personas debaten y no se ponen de acuerdo el problema no es la argumentación que dan la argumentación puede ser perfecta el problema si las personas son inteligentes y son emocionalmente estables está en las premisas y esto es algo que quiero recalcar porque muchas veces no tenemos en cuenta todo conocimiento se basa en premisas y una premisa es algo que yo acepto como cierto sin demostración sin demostración repito todo conocimiento se basa en aceptar como ciertos determinados reglas sin demostración y a partir de ahí yo empiezo a deducir esas deducciones pueden ser perfectamente lógicas pero si las premisas son falsas lo que yo deduzco es falso ¿bien? y muchas veces cuando no se llega a un acuerdo en los debates nos liamos aquí nos liamos en las argumentaciones e incluso le decimos al otro que es que no piensa bien no, no piensa perfectamente su argumentación es perfectamente lógica el asunto es ¿cuál de las premisas que yo estoy utilizando o está utilizando el otro no encaja? son incompatibles ¿bien? un ejemplo de esto lo tenemos en la política ¿bien? si en la política tú consideras que los hombres son una amenaza para ti y esa es tu premisa tus deducciones van a ser potenciar la individualidad y la protección ante los demás ¿bien? si tu visión del mundo no es esa sino que tú ves que el conjunto es lo que te hace fuerte entonces tú vas a intentar que tu idea política de cómo funciona el mundo encaje con unir a los demás vas a tener soluciones totalmente diferentes que pueden ser perfectamente lógicas cada una en sí pero las premisas son opuestas la cuestión es ¿cuál de ellas es la cierta? la que se sostendría en la realidad ¿bien? o incluso más interesante tomando las dos como ciertas ¿cuáles son las consecuencias? y por las consecuencias lo mismo tengo que descartar una porque tiene consecuencias mucho peores que la otra aunque no sean ciertas ninguna de las dos ¿vale? por tanto cada cierto tiempo tendríamos que reevaluar nuestras premisas en el fondo las premisas de todo lo que conocemos porque si no puede ocurrir algo como esto ¿vale? gracias Gracias. 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 De ideas. ¿Bien? Entendemos lo que os quiero decir, ¿no? ¿Vale? Esto es difícil porque también sabemos que nuestro cerebro se va a oponer a lo novedoso. De hecho, hay experimentos que demuestran incluso que el cerebro se bloquea de tal manera que incluso hace mal cálculos matemáticos simples cuando el resultado va en contra de lo que la persona que está haciendo el cálculo cree. ¿Bien? Y es una equivocación subconsciente. No está la persona de manera consciente poniendo los datos mal, sino que el inconsciente no puede soportar estar equivocado. Entonces trampea. Y esto le pasa a todo el mundo porque incluso las personas que dicen que son súper abiertas y súper creativas, cuando se les presenta una idea que va en contra de lo que creen profundamente, de lo que es lo más importante, lo sagrado, los valores, ¿bien? Rápidamente lo paran. Y esto nos va a pasar. O sea que este seminario, en el fondo, es un ejercicio para que os deis cuenta de cuántas veces vuestro cerebro dice eso no es verdad. Y se agarra a lo que cree conocer. Ejemplo. ¿Cómo os sentiríais si lo que sabéis sobre un tema importante estuviese equivocado? Yo os pongo una imagen. En este caso nos sale la risa. Pero en el fondo nos estamos riendo del que lo está haciendo mal. ¿De verdad lo está haciendo mal? ¿Para qué sirve ese cacharro? ¿Cumple la función para la que se diseñó? ¿Bien? Luego el uso. Bueno, este es un ejemplo en el que más o menos podemos ver fácilmente esa reacción. Nos viene la risa o podemos notar la incomodidad fácilmente. Pero os voy a poner casos reales de afirmaciones que voy a hacer en el seminario. Que luego las voy a argumentar y voy a dar una explicación de dónde vienen. ¿Vale? Pero fijaos rápidamente cómo reacciona vuestro cuerpo y vuestra mente ante lo que os voy a poner. El pensamiento no lo crea la emoción. O más bien, la emoción no está creada por el pensamiento. ¿Qué hace vuestro cuerpo? Vuestra mente. El 90% de la investigación publicada en medicina es falsa. Porque no es reproducible. ¿Qué hace vuestro cuerpo y qué hace vuestra mente? Los incentivos económicos haces que desempeñes peor tu trabajo. Si os frunzo el ceño, os cambia la cara, os echáis hacia atrás. ¿Qué está haciendo el cuerpo? ¿Vale? Bien. Fijaros que aquí no hay explicación. Es simplemente la frase. Y el cuerpo ya reacciona. ¿Vale? Pero el cuerpo reacciona y os predispone a empezar la batalla. Es decir, pum, ha venido una agresión. Hay algo que va en contra de mis creencias. Me pongo en guardia. Si yo os doy argumentaciones en ese estado, lo que va a hacer el cerebro es decir, no, 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 no. Y va a resultar dificilísimo poder aceptar otras visiones. Entonces. Me gustó esta cita. Yo la pongo porque da un poco el sentido de lo que yo quiero comunicaros. El maestro en filosofía no forma ni a diestra. Libera. Libera de lo que nos impide pensar. El verdadero maestro es, en última instancia, el maestro que nos libera de la tutela del maestro. Es decir, lo que yo os cuente no tiene por qué ser verdad. Pero sí que puede cuestionar otras verdades que ya tenemos. Y entonces tendremos que empezar a pensar y decir, ¿qué es lo que me convence? No aceptarlo como los monos porque esto siempre ha sido así. Sino empezar a utilizar mi razón porque todos podemos utilizarla perfectamente y cuestionarnos lo que siempre ha sido así. ¿Qué va a costar? Sí, porque nos han educado en la creencia de que estar equivocado es malísimo. Cuando en realidad todos estamos equivocados, cuando descubramos algo nuevo volveremos a estar un poquito menos equivocados, pero seguiremos estando equivocados y así eternamente. Porque la verdad, filosóficamente hablando, es imposible de conseguir porque necesitarías todo el conocimiento del universo para poder decir si algo es cierto o no. Lo que es imposible. Y eso siempre que el universo sea estático. Porque entonces podrías, en teoría, conocer todo el universo. Pero, ¿y si el universo evoluciona con el tiempo? ¿Y si aparecen cosas nuevas en cada momento? ¿Cómo puedo conseguir tener todo el conocimiento de un sistema que auto evoluciona? ¿Es imposible? Pues ese es otro punto importante. La verdad. Todo lo que yo os voy a contar no es verdad. Está equivocado. Pero puede encajar bastante bien y ser práctico para ciertas cosas. Lo que yo os transmito está elaborado desde mis limitaciones, desde mis miedos, mis necesidades, mis gustos, mis estudios, mis capacidades. Totalmente sesgado. Luego, en ningún caso puede ser la verdad. Pero creo que no se me pasa solo a mí. Y entonces tenemos que poner la misma vara de medir para todos. Que no se nos suele dar eso. Esta es una frase de Bertrand Russell, que es uno de los grandes matemáticos y lógicos del siglo XX, que dice, Si un hombre os dice que posee la verdad exacta sobre algo, hay razón para creer que es un hombre equivocado. Dicho por un lógico. Porque él puede que tuviese muy claro que la lógica, las matemáticas y todo el conocimiento se basan en premisas que no están demostradas. Lo mismo nos interesa otro enfoque, que es un enfoque que usan los artistas. Verdad es lo que es útil en un momento dado, en un lugar dado y para un ser dado. Y lo mismo nos tenemos que acostumbrar a funcionar de esa manera. Tienes un huequito por aquí. Bueno, yo estoy con Oscar Wilde. Y siento que cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre, creo que debo estar equivocado. Así que es como que tengo una salvaguarda. En el fondo, cuando hay una unanimidad muy grande, significa que falta experiencia. Porque cuando hay variedades de experiencias hay diferentes enfoques. Y entonces la unanimidad empieza a desaparecer. Bien, recalco. Sería ir en contra del funcionamiento real del cerebro e intentar convenceros con una montaña de datos. Porque además, me da igual la montaña de datos si las premisas no se cumplen. Entonces, tomaros el seminario como un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si estuviésemos en otro mundo en que las cosas funcionasen de otra manera? Bien. Lo vemos por ese lado. No tiene nada que ver con este mundo real. La Tierra, no. Es otro mundo. Le damos otro nombre. Y vemos qué pasaría si las reglas fuesen de esa otra manera. ¿Bien? Jugamos un poco con la imaginación. Y luego, cuando acabemos, pues cada uno que decida. ¿Quieres intentar traer a este mundo esas reglas? ¿O intentar practicar aquello que hemos visto que puede funcionar en otro mundo? Y ver qué pasa. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, el programa del seminario va a ser el siguiente. Hoy es el primer tema por tal a una nueva vida. Y puede ser un tema cansado mentalmente. Pero creo que es imprescindible empezar por este punto porque es la base de todo lo que viene detrás. Es la base para que nos demos cuenta de dónde viene el conocimiento. Para que salgamos de esa idea de la religión de la ciencia. La religión que da verdades y dogmas inmutables. ¿Bien? Que nos la venden así. Si está científicamente demostrado, eso es para siempre. ¿Cuántas veces nos han dicho que la carne es mala, la leche es mala, los huevos son malos. Y al cabo de unos cuantos años, al revés. Es súper bueno. Pero aún así, la ciencia nunca se equivoca. Vamos a ver que no. ¿Bien? Por eso, hoy vamos a ver cómo se construye el conocimiento, qué límites tiene ese conocimiento. Y luego, cuando lo aplicamos en nuestra vida, ¿bien? Qué límites ponemos nosotros como humanos a esos cambios que el conocimiento nos propone como buenos. Si os resulta farragoso, no os preocupéis, ¿vale? Los siguientes días son más ligeritos. Como lo tenemos grabado en vídeo, lo podemos ver las veces que haga falta. Y ya está, hasta que lo vayamos pillando. Pero creo que es muy importante tener esa idea. ¿Bien? Porque si no, nos van a venir, según vayamos avanzando, por ejemplo, en cómo se reprograma el cerebro, cómo afecta eso a las relaciones y la sexualidad, e incluso la visión de las enfermedades como algo psicosomático, es decir, como cambios que mi cerebro hace en mi cuerpo, va a disparar respuestas del estilo, eso no es así. Bueno, eso no es así dependiendo del paradigma que tú cojas, de tus premisas. Si ponemos otras premisas, va a ser así. Lógicamente, puedes hacer la deducción. El asunto es, ¿cuáles son las premisas que mejor encajan? Vamos a esa parte. Bueno, pues como veis, los siguientes temas. Vamos entrando ya más en detalles importantes para nosotros, en cambios que nos pueden reportar beneficios. Y por último, en la parte más teórica, vamos a ver cómo afectaría ese cambio emocional en la educación, e incluso en el cambio social. ¿Vale? Y luego tendremos cuatro clases prácticas, en la que veremos las herramientas básicas de trabajo emocional, cómo sanar relaciones y duelos, luego cómo tratar las enfermedades psicosomáticas, y por último, pues, cómo conseguir objetivos en mi vida. Porque todo esto, ya os lo adelanto, se cambia a través del cambio emocional. Todos tenemos las capacidades, pero no las ponemos en práctica por nuestros bloqueos emocionales. Porque sentimos y pensamos que no podemos. ¿Bien? Muy bien. Pues entonces, vamos a empezar con esta parte inicial. ¿No? De entender. Sí. Subirla. Bueno. Bien. Vamos a empezar intentando entender qué somos y cómo funcionamos. ¿Vale? Pero la pregunta qué somos es un poco fuerte. Tiene demasiadas connotaciones e incluso... Coincido totalmente con Daniel Denet, que dice que otros indican que mi resistencia a usar la terminología filosófica estándar para discutir esos asuntos, a menudo me crea problemas. Los filósofos tienen dificultades para imaginarse qué estoy diciendo y qué estoy negando. Mi negación a jugar con mis colegas es deliberada. Desde luego. Ya que veo la terminología filosófica estándar como algo peor que inútil, como un gran obstáculo para el progreso, ya que se basa en muchos errores. ¿Bien? Que yo creo que es algo que siempre hemos sentido de la filosofía. ¿No? Cuando empiezan filósofos de estos así como muy oscuros y te sueltan una frase que tienes que releer siete veces, hay algo que no encaja, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otro filósofo que este deja ya las cosas clarísimas. Por un lado, nos dice La filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia mediante el uso del lenguaje. El lenguaje tiene tal flexibilidad que puedes casi aseverar y negar lo mismo en la misma frase. ¿Bien? Y se llega a construir frases que son oximorones, es decir, el frío caliente o el hielo caliente. ¿Bien? Por tanto, la filosofía se tendría que dedicar precisamente a clarificar los mensajes que se dan a través de ese lenguaje y no al revés, a volverlos todavía más oscuros. Según él, lo que se deja expresar, que puede que no sea todo, debe ser dicho de forma clara. Si no, lo mismo es que no lo entiendes. Hay otra frase de Einstein que dice que si tú entiendes la teoría, la teoría física de la que estás hablando, se la podrías explicar a tu abuela. Curioso que lo diga Einstein cuando poca gente entiende lo que quiere decir él. Aplicando lo mismo significa que tampoco lo entendía él. Y esto que os he comentado al final de Einstein encaja con esta frase, que es la última de la obra fundamental de Birgestein, que es el Tractatus, que dice, de lo que no se puede hablar, es mejor callarse. Birgestein construye una obra para hacer una construcción lógica perfecta del uso del lenguaje. Sobre todo el uso en el lenguaje científico. Muchas veces se piensa que Birgestein dice esa frase con respecto a la filosofía, que dice, a ver, a entrar en metafísicas, tú no puedes aseverar nada, por lo tanto, es mejor que te calles. Esto, fundamentalmente, se lo dice a los científicos. La ciencia es algo que está reducido a un campo. Y fuera de ese campo, sobre todo, que es el campo de los experimentos, si no puedes hacer experimentos, cállate, porque lo que digas no lo puedes soportar. Si eres científico, tienes que aceptar los límites del método científico. Y el límite del método científico es el experimento. ¿Quiénes están saltando descaradamente el método científico? Los cosmólogos. Que jamás en la vida van a poner en un laboratorio las cosas que nos cuentan maravillosas de la energía oscura y la materia oscura y que el universo se expande y ahora hay galaxias que se mueven más deprisa que la luz, pero por la expansión del universo. ¿Tú tienes un laboratorio aquí con el que hacer el experimento? No. Metafísica. No puedes hablar de ello. ¿Os resulta fuerte que os cuenten las cosas así? ¿No? Bueno. Sí, perdona. Es un toquecillo. Espera un momento que te damos el micro para que un toque solo. Ya está. Tú dices los cosmólogos... Sí, sí. Tú dices los cosmólogos nos están vendiendo humo porque no pueden demostrarlo. Entonces, yo creo que hay disciplinas como la matemática que puede ayudar. Es decir, hay disciplinas, en mi opinión, que se entretejen entre ellas y se ayudan. Cierto. Quiero decir, creo que la realidad y la ciencia y el pensamiento es mucho más complejo de lo que podemos aquí diseccionar con todo mi respeto. Sí, sí, sí. Cierto. Pero, de hecho, te voy a comentar después en qué se basa la matemática. Y vamos a comentar los límites de las matemáticas. Que claro, si tú pretendes sustituir el experimento por matemáticas, las matemáticas tienen que ser tan ciertas como la información que te da el experimento. Y eso hay que verlo. Bien. Pues entonces, vamos a empezar por otra pregunta. No el qué somos, sino cuál es el sentido de la vida. Y os cuento una anécdota que es de John Lennon, que decía que cuando tenía cinco años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser cuando yo fuera grande. Yo respondí, feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta. Y yo les respondí que ustedes no entendían la vida. La anécdota es graciosa, es curiosa, pero en el fondo no es original. Bien. Porque ya por el siglo IV a.C. Aristóteles decía que la felicidad es el propósito de la vida, el objetivo y el fin de la existencia humana. que la cuestión es, imagínate que fueses feliz todos los segundos de tu vida. ¿Qué más querrías? Entonces no eres feliz. Todos los segundos de tu vida ser feliz. ¿Qué implica ser feliz? ¿Que todo está bien? Nos venden el mensaje de que hay que ser feliz y es frustrante. Claro. Porque no es posible. Todo el tiempo. Perfecto. Correcto. Porque estos son enunciados casi teóricos. ¿No? Este es el límite. Pero tienes que buscar eso. Bueno, lo mismo hay que darle una vuelta a la definición de felicidad. Bueno. Pero la cuestión es, si el objetivo es ser feliz, por lo menos llevamos 2.500 años dándonos cabezazos. Tenemos desde el conócete a ti mismo, a los lamas, conócete a ti mismo tal como realmente eres. Sócrates también. Solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Nos intentan dar pistas de cómo llegamos a esa felicidad. Pero yo creo que Mafalda es más profunda. Conócete a ti mismo. Buen consejo. Pero hoy no tengo ganas de andar haciendo turismo por ahí dentro. El problema es que el camino de la felicidad te lleva por el sufrimiento. Y no atrae. ¿No? Este hombre es Jiddu Krishnamurti, que tuvo una vida muy curiosa. Fue elegido para ser el salvador del mundo por una secta, pero con mucho poder. Y llegó un momento que le formaron en todas las filosofías de Oriente y Occidente. Le pusieron al frente de la secta y a los dos años dijo, mira, que me voy. ¿Qué pasó? Que no se consigue llegar a esa felicidad ni con reglas, ni con sectas, ni con nada. Que hay que buscar cada uno su camino. Y ya bastantes años después, en unas conversaciones que tenía con David Bohm, un gran físico, Bohm decía de él, de ese tipo de conversaciones. Lo que él estaba seriamente proponiendo es que todo el desorden, desorden mental, que es la raíz del pesar, tiene su causa en el hecho de que somos ignorantes de la naturaleza general de nuestros procesos de pensamiento. Es decir, si no sabemos cómo funciona esto, ¿cómo vamos a ser felices? Y esto es un problemón, porque realmente, según el doctor Richard Restack, más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha producido desde 1997, que es el momento en que se empiezan a desarrollar aparatos para ver el funcionamiento del cerebro en vivo. Antes te lo tenías que suponer por personas que tenían daños cerebrales o síndromes. Y tú sacabas tus suposiciones de para qué servían las diferentes partes y cómo funcionaban. Y esas suposiciones eran tan buenas que más del 80% de lo que se creía cierto sobre el cerebro antes de 1990 resulta que es falso. Luego, todos los que nos hayamos educado antes del 2000, porque los conocimientos desde que se sacan hasta que llegan a la escuela pasan de 20 a 40 años, incluida la universidad, tenemos un concepto sobre el cerebro en el que el 80% de lo que pensamos sobre él es falso. Y el 90% de los conocimientos nuevos que se tienen no los tenemos. De hecho, Manuel Martín Loeches, profesor de psicobiología en la Universidad Complutense, dice que conocemos menos del 1% de cómo funciona el cerebro humano y es gracias a las nuevas técnicas que permiten estudiarlo en vivo. Luego ya tenemos la explicación de por qué llevamos 2.500 años por lo menos dándonos cabezazos y no obteniendo buenos resultados. Porque no tenemos ni idea de cómo funciona el cerebro. O por lo menos no teníamos hasta el 90 y pico. Bueno, la clave es, como decíamos, ¿podemos ser felices? Pues, según mi criterio, la felicidad está asociada a nuestra capacidad de evitar el sufrimiento y escoger las opciones que me permiten disfrutar, sentir placer. Necesito esas dos cosas. Y eso tiene que ver con el libre albedrío. Con la capacidad que yo tengo de elegir mi destino. De ser capaz de prever lo que va a ocurrir y tomar diferentes opciones para o evitarlo o hacer que suceda. Que, en el fondo, esta ha sido la guerra de toda la vida. Porque está en todos los grandes mitos. Los mitos, que es la manera que tenemos de transmitir a generaciones posteriores los conflictos que vivimos, los conflictos comunes a todos los hombres, se basan siempre en el concepto de hombre. El hombre es el que está predestinado por los dioses. Luego, eso es imposible que sea feliz. Porque se va a comer lo que le han puesto los dioses como destino. Y, además, peor. Porque los dioses son tan cabrones que le han dado la capacidad de ver el futuro, predecir qué puede ocurrir, y no pueden cambiarlo. Se lo tienen que comer. Luego tenemos al héroe. El héroe es el hombre que logra avanzar, y entonces es más que hombre, pero menos que dios. Y el héroe logra triunfar ante su destino, pero siempre que sea favorecido por un dios. El héroe siempre está asociado a un dios. El dios que le ayuda en determinados momentos para que logre sortear o superar su destino. Y luego está el dios, que es el que es libre, el que crea su realidad. Para el dios nada está escrito. Él escribe lo que va a suceder. Los mitos se basan en el camino del héroe, fundamentalmente. El héroe, que es el que muestra, primero le muestran al hombre su destino, y luego, favorecido por la divinidad, es capaz de llegar a héroe y superar su destino. Esto, en el fondo, nos está hablando también de cómo procesa nuestra mente. En un primer momento, nosotros vivimos en el caos, en el desorden. No sabemos cómo funcionan las cosas, no sabemos encontrar las soluciones. Y el camino del héroe me lleva al cosmos, al orden. El camino del héroe me ayuda a descubrir el patrón que estaba detrás del caos. Y una vez descubro el patrón, puedo cambiarlo. Pero, por lógica, si el mundo está regido por leyes naturales, lo que no escape de esas leyes naturales no puede tener libertad. Por eso se necesitan los dioses. Porque los humanos experimentan que hay cosas naturales con poder por encima de su voluntad, que no quieren que sean así, pero no pueden hacer nada. Y lo mismo, crean una divinidad precisamente para conseguir eso. ¿Cómo consigo yo que alguien me favorezca, cambie las leyes naturales y me permita llegar a mi objetivo? Bueno, pues la cuestión es que estaríamos jorobados de esta manera porque sin divinidad no hay libertad. Si las leyes del universo son fijas e inmutables, ¿yo estoy predestinado y entonces si estoy predestinado porque todo es determinista no tengo libertad ninguna? ¿Es una entelequia? Bueno, pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer e intentar resolver. Defino libre albedrío de una manera que intento que sea fácil. Libre albedrío para mí sería la posibilidad de cambio voluntario de algo que puedo prever. Luego, cuidado, necesito poder prever y poder cambiarlo. Por lo menos las dos cosas las necesito. Si no, no puedo ser libre. Bueno, pues entonces hay una serie de condiciones necesarias para esa libertad. Hay unas condiciones físicas, es decir, de las reglas que gobiernan el mundo. La primera es que tiene que haber causalidad. Porque si no, olvídate de prever nada. Si las cosas son azarosas, ¿no puedes prever? Y si no lo prevés, no lo puedes evitar. Después, aunque la existencia necesita la causalidad, también es imprescindible que esa causalidad me dé diferentes opciones. Porque sí, puede existir una causalidad, pero es una simple cadena. Y entonces no hay desviación ninguna. Puedo prever eso que va a ocurrir, el que yo lo prevea es parte de la causalidad, pero no puedo hacer nada para cambiarlo porque va a suceder. Eso es lo que está detrás de las tragedias griegas. Edipo, el rey, es informado que su hijo le va a matar, intenta deshacerse de él y resulta que por eso ocurre que le mata. Por tanto, necesitamos que el sistema que pone las leyes de causalidad y que me da opciones pueda modificarse a sí mismo. Es decir, necesito incorporar la cualidad de divinidad en el sistema. ¿Me entendéis? Es decir, si el sistema no puede modificar sus propias reglas, entonces la causalidad le arrastra. Está fijada. Pero si el sistema puede tener como una retroalimentación, por darse cuenta de lo que va a ocurrir, puede modificar cosas y ya no ocurre, pues entonces tenemos la posibilidad de ser libres. Pero esto lo tiene que cumplir el sistema. Lo tienen que cumplir las leyes físicas, que están detrás de todo. ¿Qué necesito yo para que pueda existir la libertad en el sistema universo? Y aquí estoy poniendo cosas que son muy dudosas. Lo de la causalidad, bueno, pues más o menos. La mecánica newtoniana, pues ya explicaba cómo funcionaba el universo, los astros, cómo empujando cosas puedo lograr que se muevan. La mecánica newtoniana puede ser el 90% de lo que ocurre en nuestro día a día. Y esa mecánica excluye esto. De primeras, así a primera vista. No, no, el sistema está definido y no se modifica. Está definido. La mecánica newtoniana es una visión determinista y predestinacional, si existe el palabra. Que también encaja muy bien con la ideología de Newton, porque Newton vive en una sociedad protestante. Y para los protestantes, la predestinación es dogma. ¿Os acordáis que al principio hablaba de cómo se nos van colando esas ideas, aunque intentamos ser objetivos? Y muchas veces en ciencia se piensa que la gente es objetiva y no, son seres humanos, que tienen sus ideologías y eso te sesga la interpretación que haces de los experimentos. Bueno, pues por un lado tenemos esto físico. El universo tiene que cumplir algo así. Pero por otro lado, estamos nosotros. Aunque el universo lo cumpla, yo tengo que tener esa capacidad de predicción. Porque si el universo es determinista, pero es tan complicado que yo no puedo ver nada, pues entonces no sabré nunca que tengo que cambiar. Por otro lado, aunque pueda verlo, tengo que ser capaz de encontrar la solución al problema. ¿Qué tengo que modificar para que no ocurra eso que no quiero o que ocurra eso que quiero? Y por último, y este es el elemento que puede ser un poco más novedoso, las opciones que tengo o que puedo encontrar me tienen que ser equivalentes emocionalmente. ¿Por qué? Porque si no, siempre voy a elegir aquella o que me separa más de lo que temo o que me acerca más a lo que quiero. Y entonces no soy libre, decide mi emoción. Bueno, vamos a ver rápidamente si esto se cumple. Si nuestro universo realmente tiene estas condiciones. Porque si no las tiene, pues ya está. Descartamos que podamos ser libres y por lo tanto la felicidad es un cuento que nos hemos montado. También queda la pregunta. Esto es lo que yo he encontrado, pero ¿son suficientes estas condiciones o necesitamos más? Vamos a empezar con estas y luego veremos. Bien. Necesitábamos que el mundo tuviese una dinámica determinista, que hubiese causa y consecuencia. Bien. Entonces, en un sistema aleatorio está claro que no hay causa-consecuencia. Aleatorio puro. Que aquí empezamos con un problema terminológico muy gordo. Realmente, todos los sistemas aleatorios que maneja la física son sistemas deterministas. Lo que pasa es que son tan complejos que lo que hacemos son estadísticas del funcionamiento, del movimiento de las partículas y la estadística me sirve para predecir ciertas cosas. Luego, puede que en realidad, en el mundo real, no exista nada que sea azaroso. Porque si nos vamos de nuevo a la filosofía, azar puro sería algo que es causa primera. No hay nada detrás del azar. Y la causa primera es Dios. Bien. Por tanto, los científicos que defienden que en la cuántica la base de toda la física es el azar están poniendo a un concepto de divinidad detrás de todo. Porque no hay causa detrás de eso. Bien. Entonces, hay mucha gente que se declara atea y cree en el azar. Que el azar funciona en la cuántica y funciona en la biología. Creer en el azar es como creer en otra religión. Porque tienes otro Dios. Algo que está fuera de las leyes y que puede afectar en las leyes y ser causa primera de una nueva línea temporal. ¿Bien? Para esto sirve la filosofía. Para analizar las cosas sacándolas del contexto y decir, a ver, esto lógicamente, ¿qué me está diciendo? Luego, la evolución al azar es lo mismo que la evolución creacionista. Hay una entidad separada de la naturaleza que crea efectos en la naturaleza para que evolucione de una determinada manera. Eso sí, el azar mola más porque es loco. No tiene una visión de futuro. De qué tienen que hacer estos seres evolucionando. Vale, pues un Dios diferente. Vale, pues descartamos el sistema aleatorio porque no nos sirve absolutamente para nada. A nosotros los humanos. De hecho, psicológicamente, cuando nos someten a castigos aleatorios, solemos volvernos locos. Es como que la realidad no tiene sentido ninguno e incluso los animales, cuando se les hace una prueba de ese estilo, se dejan morir. Luego, esto no tiene sentido con la vida ninguno. ¿Bien? Los siguientes sistemas deterministas son los lineales. Los sistemas lineales son los que nos han contado en el colegio. ¿Bien? Los que tú puedes coger las partículas, las separas, haces los cálculos y luego juntas todo. Y lo que juntas coincide con el resultado del sistema completo. ¿Vale? Son simples, la variable solo depende en 2 a 2 y cumplen la superposición que es, yo puedo separar el sistema en trozos, luego lo sumo y no hay ningún problema. Todo está bien. ¿Vale? Bueno, pues estos sistemas son 0.000000% de los reales. Pero, curiosamente, los físicos solo sabemos resolver este tipo de sistemas. Y lo que hacemos con los sistemas reales, que son los sistemas no lineales, es linealizarlos. Es simplificarlos de alguna manera para que lo que yo sé resolver me aplique. Y, curiosamente, con ese sistema hemos logrado tener la tecnología que tenemos. O sea que, hasta cierto punto, es bueno. Pero, la trampa tremenda es creerte que porque esto te funciona en la práctica para hacer cálculos, esto es la realidad. Porque entonces estás suponiendo muchas cosas que puede que no sean luego ciertas. O que estés eliminando efectos que sean los importantes para conseguir lo que tú quieres. Los sistemas reales son los sistemas no lineales. En esos sistemas, como esto que veis aquí, que son tres cuerpos, las variables o los elementos dependen todos de todos. Y entonces se complica la interacción. El sistema de dos cuerpos, la Tierra y una pelota que cae, lo podemos describir perfectamente con ecuaciones, lo hemos resuelto muchas veces, todo bien. El sistema de tres cuerpos no tiene solución analítica práctica. Hay una solución analítica por aproximación en la que necesitas 10 elevado, creo que a 10 millones de términos para hacer los cálculos. Es decir, habría una solución analítica, pero es absurda. Por tanto, tres cuerpos no sabemos manejarlo analíticamente. Tenemos que utilizar ordenadores o tenemos que hacer pequeños pasitos e ir viendo dónde quedan cada pequeño pasito y volver a calcular. Eso es la realidad. ¿Qué características tienen esos sistemas? Bueno, lo primero, son totalmente regidos por leyes deterministas. Aunque pueden tener un movimiento muy raro, son deterministas. No hay azar. Azar ontológico, de ese de primera causa. Después, son muy dependientes de las condiciones iniciales. Y esto lo voy a explicar después en más detalle. Si haces un análisis estadístico de ese sistema, o un sistema de ese estilo, te va a salir que es aleatorio. Porque la estadística está hecha para trabajar con cierto tipo de sistemas, no con todos. Y esa es otra trampa, que de nuevo te aplican la estadística para algo que no puede funcionar. Y encima te dan los resultados, diciéndote, ¿no ves que es azar? Y dices, no, es que a tu sistema no le puedes aplicar eso. Cuando los biólogos aplican la estadística a sistemas vivos, están haciendo una barbaridad. Porque están suponiendo algo que no es real. Los sistemas vivos son complejos, no son lineales. Cuando se crean tablas de cuáles son los índices de masa corporal, de azúcar en sangre, de lo que sea, es un absurdo. Porque los seres humanos no somos lineales. Tenemos un metabolismo adaptado a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestro ejercicio. Si tú haces una media, estás creando un humano que no existe. Evidentemente tienes razón. Pero evidentemente cuando hacen los biólogos, hacen un estadístico, el 90%, el 99% cumple estas condiciones. Hay un exponente que se nos escapa. Es que según eso no podrías hacer absolutamente nada. A ver, yo lo estoy llevando un poco al límite, ¿bien? Pero la cuestión es, hay sistemas, por ejemplo, el reparto de la riqueza en el mundo. Cuando nos explican la riqueza en el mundo, ¿qué hacen? Nos dicen, la media es 30.000 dólares por cabeza. Vale. Un bebé tiene 30.000 dólares. Va a ser que no. Bien. Entonces, estás aplicando un sistema que busca que haya una configuración específica, que es lo que se llama la campana de Gauss, que haya mucha gente alrededor de la media, y se lo estás aplicando a un sistema que no tiene a la mayoría de la gente alrededor de la media. La mayoría del dinero está en muy pocas manos, y luego tienes un montón de personas con poco dinero, pero que es el 99%. Luego, en esos sistemas, la estadística lo que te hace es engañarte. Pero lo que sí vale es decir, entre tanto y tanto, hay tantos. O sea, en un rango hay tantas personas que cumplen esa cuestión. En otro rango hay tantas. Eso es bastante más aproximado que la media. A ver, vale. Le damos un margen, es decir, le damos una desviación. Perfecto. Pero puede suceder en un sistema vivo que yo tenga una deficiencia de algo que mi sistema me lo está compensando con una sobrepotenciación de otra cosa. Entonces, si tú esto me lo llevas a la media, mi deficiencia se dispara. Porque mi sistema vivo tiende a equilibrarse de alguna manera. Él sabe cómo equilibrarse. De hecho, sabéis que nuestros cuerpos se han creado a sí mismos, ¿no? Que no ha sido un doctor que lo ha ido montando. Creo que no hay doctores que sepan cómo montar un cuerpo entero. Que eso es algo que perdemos de vista. Es el cuerpo el que se sana. El cuerpo es el que sabe cómo regularse bioquímicamente en un nivel perfecto. Nosotros, como eso es una complejidad tan bestial, lo linealizamos. Pero es que hay sistemas que no se pueden linealizar. Entonces, podemos tener muchos efectos secundarios si aplicamos una estadística lineal a algo que no es lineal. Bien, y resulta que estos sistemas también pueden ser imposibles de predecir a largo plazo. De hecho, nuestro sistema solar no sabemos si es estable. Sabemos que hay infinitas soluciones estables. Pero no sabemos si el nuestro específicamente es estable o algún día la Tierra va a salir disparada. Bien, para que veáis fácilmente qué es un sistema lineal y qué es un sistema no lineal. Un sistema lineal es aquel que alrededor de un punto tienes un montón de opciones que te llevan a la misma solución. El sistema lineal, por ejemplo, sería este dado. Si lo levantas un poquito, está sobre la base. Si lo levantas un poquito y lo sueltas, caerá sobre la misma base. Lo tienes que levantar mucho para que no caiga sobre la base. Entonces, esto sería lineal. Tengo un montón de opciones alrededor que me llevan al mismo resultado. Pero si yo este dado lo pongo sobre una punta, ¿qué va a pasar? Que pequeñas desviaciones me van a llevar a resultados muy diferentes. Esto es un sistema no lineal. Y de ahí viene el tema de la sensibilidad a las condiciones iniciales. Con que yo incline una milésima de grado el dado hacia un lado o hacia otro, me cae con un número o me cae con otro diferente. ¿Qué implica esto? Que hacer predicciones es dificilísimo. Y de ahí viene lo que se llama el efecto mariposa. El efecto mariposa lo que te dice es que si tú coges un sistema caótico e intentas predecirlo, vas a tener primero que tomar datos de la realidad. Y esos datos vienen con decimales, que es la precisión de tu aparato. Entonces, si cogemos los datos y se separan una décima del resultado real, en cinco pasos empiezo a tener valores diferentes de los reales. Y dice, bueno, una décima, pero yo tengo aparatos mejores. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos separamos una diezmilésima. Una diezmilésima. Bien, pues entonces puedo predecir veinte pasos. Vamos a hacerlo mejor. Venga, pues entonces nos vamos a uno entre diez millones. ¿Vale? Pues tienes treinta pasos. El mejor resultado que tenemos, el más exacto en física, en el 2007, te daba un error en quince decimales. Pero es que quince decimales lo único que te llevaría es ser capaz de predecir cuarenta pasos. ¿Bien? Tu precisión no amplía la capacidad de predicción exponencialmente. Va lineal. Luego llega un momento en que no tienes más decimales y se acabó tu capacidad de predecir. Y esto es lo que pasa con el tiempo atmosférico. ¿Bien? Si nos vamos a nuestras aplicaciones de qué tiempo hará mañana, mañana tendremos un 90% de posibilidades de acertar. ¿Bien? Pasado, lo mismo ya es un 70. Al siguiente, lo mismo es un 50. Y a partir del cuarto día, si tenemos un 30% de acertar, de casualidad. ¿Bien? Y aún así nos dedicamos a mirar la semana que viene qué tiempo va a hacer. ¿Vale? Porque el sistema tiene ese efecto metido en su dinámica. Porque las partículas interaccionan unas con otras y se realimentan. ¿Entendéis? Bien, pues uno de esos sistemas complejos son los sistemas caóticos, que tienen una habilidad especial, que generan zonas muy estables ante perturbaciones. Los sistemas no lineales, pues tienen las características que veíamos antes, dependencia de las condiciones iniciales, pero puede que no sean estables. Para tener vida, tú necesitas tener una configuración estable durante mucho tiempo. Pero una configuración estable que pueda perturbarse, que pueda cambiar. Es decir, mi configuración física no es la misma hora que si yo estoy corriendo. O si estoy haciendo buceo. ¿Bien? Mi cuerpo tiene que cambiar. Tiene que latir el corazón de una manera, tiene que la sangre moverse de una manera, se tienen que producir unas hormonas, funcionar las células interiormente de maneras diferentes. ¿Bien? Es decir, el sistema caótico es el que te permite la vida. El que permite que haya como un atractor que acepta muchísimas posibilidades y sigue siendo, manteniéndose una forma estable. Los sistemas lineales no permiten eso. Es lo que se llama homeostasis. Bien, para conseguir eso, estos sistemas necesitan capturar energía del entorno para mantener su estructura. ¿Bien? Y eso es lo que permite, además, que se puedan adaptar. Es el propio sistema el que se adapta al interactuar con el entorno. No hay nada externo que lo adapte. No. Es el sistema interactuando con su entorno el que se adapta. El sistema tiene la capacidad de hacerlo. ¿Eso qué implica? Que las leyes termodinámicas que nos cuentan no son aplicables tampoco. Porque las leyes termodinámicas se desarrollan para sistemas en equilibrio. Y estos no lo están. Están muy alejados del equilibrio. Se mantienen en equilibrio porque capturan energía. Y eso les permite evolucionar por autoorganización causal. No azar. Dentro de ellos está la posibilidad de organizarse en estructuras diferentes. Evolucionar. Esto no solo se refiere a la vida. Se refiere a todos los sistemas que sean caóticos. Luego, la evolución no es algo de la vida. Es algo de las leyes del universo. Y las leyes del universo no necesitan el azar para nada para evolucionar. O estos sistemas caóticos en el universo. No lo necesitan. Lo hacen por sí solos. Entonces, ¿por qué en biología necesitamos el azar para que evolucionen los seres vivos? ¿Por qué es la manera de traducir la ideología protestante al mundo biológico? Porque otro dogma de la ideología protestante es que la naturaleza nunca va hacia el bien. Solo se degrada. Y por tanto, evolucionar es mejorar. Eso es imposible salvo que haya una intervención divina. Y entonces, ¿qué necesito? A Dios. El azar, si no puedo decir que soy creyente. ¿Entendéis cómo se van relacionando los elementos humanos y cómo se crean las ideologías, incluso las científicas? Nunca estamos separados del entorno. Que esa es otra de las cosas de estos sistemas. Tú estás dentro del entorno. El ser humano forma parte del sistema y tus pensamientos se elaboran debido a la programación que ya has recibido del sistema. Luego, no eres libre tampoco con tus pensamientos. Estás programado para pensar de una manera determinada. Bueno, pues entonces tenemos unos sistemas reales que de hecho son la mayoría de sistemas que cumplen aquello que necesitábamos para que el universo nos permita ser libres. Son sistemas deterministas que gracias a esa fuerte dependencia de las variables iniciales te ofrecen muchísimas opciones y además gastando muy poca energía puedes conseguir grandes cambios. Son muy estables y tienen capacidad de auto organización de evolución. El sistema entero evoluciona por sí mismo. Bueno, pues la física no nos impide ser libres. O sea que primer paso superado. Guay. Vamos al siguiente. Bueno, tenéis aquí una conferencia que di en la Universidad Popular del que surgió el cosmos que explica más a fondo todo este tema de los sistemas complejos y no lineales. Bien, pues entonces si las leyes físicas me permiten ser libre lo siguiente es que yo sea capaz de poder entenderlas. De incorporarlas en mi conocimiento y con eso poder predecir. Vale. Pues entonces vamos a ver cómo obtengo el conocimiento. Todo sistema de conocimiento ya sea lógica matemática o lo que sea parte de axiomas. Verdades evidentes no contradictorias entre sí. Quedaros con esto. No contradictorias entre sí. ¿Vale? Si son contradictorias es absurdo tenerlas porque lo que yo derive no tiene consistencia. Bueno, pues una vez que tengo los axiomas lo siguiente es crear unas reglas como combino esos axiomas para derivar demostraciones. Y entonces si cumplo estas reglas la demostración es cierta. ¿Vale? Pero de nuevo esto puede ser cierto lógicamente si esto es cierto. Si esto es falso esto es falso. Da igual la maravillosa demostración que hayas hecho. Si esto no es cierto esto es falso. ¿Vale? Y en matemáticas las demostraciones tienen su intríngulis. Hay cierto momento en la historia de las matemáticas que llaman las demostraciones precochí y postcochí que fue un matemático que dejó cosas o sea como muy evidentes en cómo hay que hacer una demostración para que sea válida. Pero nada nos dice que no venga un post-postcochí que diga que lo anterior todavía no se ajusta perfectamente para que sea válido. Que sería el problema de esto de las leyes de inferencia. ¿Vale? Pero eso es otro punto. Bueno pues en el siglo XX era tan claro el tema de que somos relojes y que las matemáticas son perfectas que el señor Hilbert fijaos que todos los científicos estos están en la esfera protestante dice mira yo voy a demostrar que o más bien si demuestro que los axiomas de la aritmética son consistentes son completos y son decibles y ahora os explico lo que es entonces puedo derivar toda la matemática porque si esto se cumple yo podría generar un algoritmo en el que voy poniendo expresiones que serían los teoremas y ese algoritmo me diría si son verdaderos o falsos y entonces lo único que me quedaría casi es crear un ordenador que vaya generando teoremas al azar y luego me va diciendo si son verdaderos o si son falsos construyo toda la matemática ¿vale? bien consistencia de los axiomas significa que yo pueda demostrar dentro de la teoría que no hay contradicción en los axiomas que eso era importante porque si hay contradicción todo lo derivado es falso completo significa que todas las los teoremas derivables se pueden encontrar y decibles significa que hay un algoritmo que me permite encontrarlos vale pues aquí apareció el joven Gödel que le dijo que mira uno no es teorema de la teoría decirte si tus axiomas son consistentes no puedes demostrar desde dentro de tu teoría con esos axiomas que los axiomas sean consistentes esto es una pedra en la cabeza porque significa tú te has creado una teoría suponiendo que algo es cierto y tu teoría no puede demostrar que eso sea cierto pues las matemáticas pueden ser maravillosas pueden ser súper complejas y ser falsas porque tus axiomas son falsos y ya está ¿que eso te lo llevas a la física? pues exactamente igual si lo que tú estás suponiendo como axioma en física es falso pues toda tu derivación matemática es falsa también luego tu visión de la realidad no tiene sustento ¿bien? pero no solo esa es que le tiró todas le dijo mira es que además hay teoremas que no puedes encontrar y también no hay ningún algoritmo que tú le puedas poner un teorema al azar y te diga si es cierto o es falso madre mía te acabas de cargar las matemáticas te acabas de cargar la idea de las matemáticas perfectas las matemáticas en el fondo son un trabajo humano ponte a currar porque si no ¿bien? y esto además se llevó luego a otros campos por ejemplo Turing que sería como el padre de los ordenadores nos dice que tú no puedes generar un programa en el que le pongas cualquier problema y esperar que el programa te lo solucione porque no sabes si ese programa va a parar o sea que los ordenadores tampoco nos van a resolver todas las problemas e incluso Chaitin nos dice que es muy difícil asegurar que una secuencia es aleatoria en el sentido matemático y entonces cuando tú coges una serie de datos y dices que son aleatorios pues tienes que hacer un análisis muy profundo para demostrar eso no tienes un mecanismo que lo aplicas y ya te lo dice bueno pues entonces ya vemos que el soporte matemático no es un soporte tan fuerte porque además si tenemos esos sistemas complejos esos sistemas complejos son muy difíciles de predecir entonces si la vida se basa o el universo se basa principalmente en esos sistemas ¿cómo es que nosotros funcionamos a través de reglas? pues porque el cerebro es capaz de aproximar cualquier tipo de datos tú le pones a observar la realidad el cerebro va obteniendo datos de esa realidad y él internamente empieza a generar un modelo de cómo funciona eso un modelo que no vas a saber explicar literalmente pero sí que tienes la intuición de cómo funciona y esa es la base del axioma es decir los axiomas son verdades que yo siento ciertas porque mi cerebro es capaz como de extraer ese patrón y decir esto funciona así pero hay un pequeño problemilla con la intuición que es que si tú has tenido menos aprendizaje del necesario ajustas mal el sistema crees que es más simple de lo que es pero también puede pasar al revés si te pasas aprendiendo puedes ver complejidades superiores a las que tiene el sistema si te quedas corto pues nada sigues aprendiendo pero si te pasas aquí tenemos un problema grave porque esto se puede hacer también con redes neuronales con las redes neuronales reseteas la red y punto que vuelvo a aprender pero resetear a un humano ¿cómo lo hacemos? pues entonces va a ser que vamos a necesitar una herramienta una herramienta de reaprendizaje de descartar aprendizajes de más para poder ajustarme a la realidad la emoción es la que va a ser clave en ese proceso porque la emoción es la que le va a indicar al cerebro si los aprendizajes son importantes eso no bueno pues también se ha demostrado que es posible obtener el funcionamiento global de un sistema caótico lo que llamamos el atractor la zona estable y eso lo puede capturar el cerebro a través de la observación pero además con algo alucinante para poder saber cómo funciona más o menos un sistema caótico no necesitas conocer todas sus variables cómo funcionan con que observes una única variable puedes llegar a recomponer el sistema a tener una idea de cómo funciona ejemplo cuando los cabreros saben que las nubes al lado del pico dan una probabilidad muy grande de que luego llueva bien es porque han extraído esa información el sistema es complejo bien es caótico es el tiempo atmosférico pero estoy midiendo una variable que me ayuda a saber cómo va a evolucionar no exactamente ni cuándo va a llover ni cuánto va a llover ni si lo va a hacer pero hay muchas posibilidades de que ocurra bien y eso a lo que me lleva es a que nuestro cerebro funcione en modo probabilístico normalmente nosotros tomamos decisiones por probabilidad tenemos como la corazonada o la sensación de que eso va a ser así y tomamos la decisión y es lo correcto porque en un sistema complejo no puedes quedarte observando hasta estar en certeza completa porque no vas a llegar nunca a esa certeza luego nuestro cerebro está perfectamente adaptado a cómo es el sistema físico en el que vive otra cosa es que no sepamos o no nos diésemos cuenta hasta los años 60 1960 de que estos sistemas caóticos existen y funcionan así ¿vale? luego estamos manejando información muy reciente y cuesta muchísimo integrar esta información porque va en contra de lo que yo sé y de lo que me facilita la vida que es pensar de la otra manera pensar linealmente porque me da seguridad me da soluciones claras inamovibles pero claro es que eso me lleva a no tener libertad luego por tener seguridad pierdo la libertad eso suena ¿no? porque en política se da así tú quieres estar seguro yo te pongo cuatro leyes más entonces cedes libertad por tener seguridad muy bien pues entonces está claro que también somos capaces de predecir lo que va a ocurrir incluso si son sistemas caóticos tenemos un cerebro impresionante ¿vale? tenéis más posibilidades de ampliar en esta otra en esta otra conferencia nos queda el último punto mi universo tiene leyes que me permiten ser libres mi cerebro tiene capacidad para entender esas leyes encontrar patrones y encontrar soluciones aunque ya nos tenemos que olvidar de lo de encontrarlo cien por cien de las veces ¿vale? bien tengo un problema he encontrado cinco soluciones perfecto ¿seré capaz de tomar la solución buena o como nos pasa continuamente siempre tropezamos en la misma piedra? porque muchas veces vemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos ¿sí o no? bueno pues eso nos lleva al siguiente punto que son los límites psicológicos este es Carl Jung que nos dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino lo que nos está diciendo Jung es que nuestro cerebro funciona a través de patrones aprendidos y la mayoría de los patrones aprendidos fueron aprendidos inconscientemente yo no decidí meter ese patrón en mi cerebro pero es el que va a manejar mi cerebro para encontrar las soluciones y para reaccionar ante lo que vivo en el día a día por eso muchas veces me encuentro haciendo cosas que no quiero hacer conscientemente pero que están programadas luego o hago consciente esas programaciones y las cambio o estaré continuamente repitiendo las mismas historias y luego diré es que estaba destinado a que esto ocurriera porque mi carácter es así porque 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 justificar lo que ocurre pero la clave está en lo que ya aprendí y no soy consciente esto lo podemos explicar desde el punto de vista neuronal a través de lo que se llama la red neuronal por defecto hay un conjunto de regiones en el cerebro que colaboran entre sí y que son responsables de la actividad de la mente en reposo cuando tú no estás interactuando con otras cosas esa red por defecto está funcionando y está procesando la información que contiene ya el cerebro no es incorporar información nueva sino reprocesar lo interno ¿vale? esta red tiene que ver con la consciencia la percepción la evaluación de la memoria los juicios la moral la proyección del futuro y el pasado es decir en el fondo tiene que ver con todo lo que yo necesito para predecir y tomar decisiones entre el 60 y el 80% de toda la energía que utiliza el cerebro se despliegan en circuitos sin relación alguna con acontecimientos externos es decir esta red neuronal es la que se lleva la mayor parte de la energía que consume el cerebro que en el fondo sería como un proceso de mantener mi identidad estar continuamente repensándome y reforzando lo que yo ya creo mis juicios mi moral todo eso nos permite reflexionar sobre qué tenemos en nuestra mente qué hay en la del otro y en lo que cree el otro que hay en la nuestra y esto es un proceso que se observa desde los 7 meses bueno vamos a ver cuál es el problemilla de esta red neuronal por defecto cuando nacemos se produce una explosión de crecimiento de neuronas en el cerebro del bebé y lo curioso es que cuando nacemos y cuando somos niños el cerebro tiene todas las partes conectadas con todo todo se manda información de un lado a otro vamos aprendiendo a través de lo que podemos llamar traumas informativos que sería nuestro cerebro percibe la información externa y asocia emociones a esa experiencia que va teniendo de hecho nuestro cerebro lo primero que va desarrollando es el sistema motor y el sistema motor es un sistema de sensaciones incluso dicen que cuando los bebés se llevan a la boca las cosas para chuparlas están aprendiendo a ver porque están identificando la forma que ven con lo que son capaces de sentir entonces pueden sentir los bordes que han visto y crean esa estructura en el cerebro que dice esto es un borde luego fijaros lo importante que es el sentir para poder construir ese sentir es lo que nota el cuerpo pero sobre todo es la carga emocional que se va asociando cuando la emoción es intensa ese aprendizaje es más fuerte bueno pues entre los 6 y los 12 años la red neuronal por defecto se va reforzando y empieza a bloquear todo tipo de procesamiento que no coincida con lo que yo ya he aprendido se va convirtiendo en un filtro y cuando llegamos a la adolescencia un poco más allá se produce lo que se llama la poda sináptica es decir todas aquellas redes que se utilizan menos se desconectan y entonces se quedan solo las que tienen un funcionamiento más fuerte cuando se produce mal esa poda pueden quedar conexiones entre zonas del cerebro que la mayoría no tenemos ya conectadas de adultos y entonces aparece lo que se llama la sinestesia la sinestesia por ejemplo si se produce entre la zona visual y la zona auditiva cuando a mí me dicen una palabra yo veo la imagen de la palabra si es entre la zona auditiva bueno entre la zona visual y auditiva también puede ser que yo pueda ver colores que representan las notas de una melodía esto lo llaman como síndrome los niños esto lo tienen todo el tiempo por eso tienen ideas locas y por eso juntan todo con todo porque en su cerebro ese procesamiento se está dando continuamente de hecho la sinestesia para mí está muy relacionada con el arte porque el arte lo que busca es despertarte sensaciones a base de activarte todos los posibles métodos de percepción cuando utilizamos las metáforas bueno pues esa red por defecto al final se convierte en un filtro a todos los pensamientos novedosos de manera que vas a pensar siempre del mismo modo y si piensas siempre del mismo modo obtienes siempre las mismas soluciones y te comportas siempre de la misma manera y te va a costar un montón cambiar más datos sobre el cerebro el yo que tiene que ver con esa red neuronal por defecto es una construcción social no es mi identidad o algo que sea mi esencia no cuando metes a diferente gente diferentes culturas en un aparato que mire que mire qué zonas del cerebro se activan cuando hablas del yo ves que son diferentes según la cultura luego el yo es una construcción mental y si el yo lo asociamos con la consciencia los ordenadores tendrán consciencia dentro de poco porque el yo es una construcción mental es una construcción en el proceso de aprendizaje del cerebro y otro punto muy importante los sujetos con los hemisferios independizados hay veces que se producen operaciones en las que se corta el cuerpo calloso que es lo que une los dos hemisferios o personas que nacen sin esa conexión solo son conscientes de lo que procesa el hemisferio izquierdo este tiende a buscar justificaciones que le tranquilicen ante acciones del hemisferio derecho sintiendo que son ciertas no busca la verdad luego hemos subido a los altares una parte de nuestro cerebro que se dedica a buscar excusas para estar tranquilos y hemos creído que no que realmente es casi divino esa parte del cerebro es casi divina y que solo busca la verdad y la lógica va a ser que no bueno ¿cómo rompemos con el destino entonces? bueno os voy a contar los efectos neuronales que tiene un compuesto que está en muchos hongos que es la silocibina y resulta que en la red neuronal por defecto la serotonina tiene una función muy importante y la silocibina que se engloba dentro de los psicodélicos resulta que son agonistas de la serotonina es decir toman su papel bueno pues cuando tomas un psicodélico resulta que las regiones que se desactivan más consistentemente forman parte de la red neuronal por defecto y el efecto en el cerebro que se produce es este esta sería la conectividad entre zonas de un cerebro normal adulto y esta es la conectividad entre zonas de un cerebro normal adulto bajo los efectos de la silocibina luego la conclusión que podemos sacar es los niños están flipando todo el día literalmente porque tienen funcionando el cerebro de la manera que permite que funcione un psicodélico el psicodélico no es la causa de esto el psicodélico bloquea la red neuronal por defecto que nos encarcela en este modelo luego nuestra capacidad para encontrar soluciones diferentes está intacta el problema es la cárcel ¿qué más efectos puede tener los psicodélicos? bueno pues cuando se dan en altas dosis en personas con inclinación espiritual si no la tienes no funciona porque estás rescatando cosas internas de tu cerebro no estás creando nada nuevo se producen experiencias místicas y se puntúan como una de las más significativas experiencias que puedas haber tenido y se producen cambios positivos a largo plazo en comportamientos actitudes bienestar relaciones interpersonales este es un estudio del 2011 todo el tema este de los psicodélicos ha estado prohibido los estudios científicos desde los años 60 desde finales de los 60 y ahora a partir del 2010 y por ahí se está levantando la mano para que se puedan financiar o por lo menos que no sean ilegales estos proyectos de investigación es curioso que la investigación científica pueda ser ilegal pues sí ¿por qué? pues en el 66 se hizo un estudio con mescalina otro tipo de psicodélico y música relajante para ayudar a las personas a sentirse bien y salir de su forma normal de pensar ¿bien? en los viajes psicodélicos tienes una parte que es más fuerte que ahí pues bueno la mente hace de todo y luego tienes una parte en la que duran los efectos y que ya tienes la capacidad de centrarte bueno pues durante esa parte lo que notaban es que se reducían los autojuicios y la ansiedad que es lo que bloquea la creatividad ¿bien? ¿y qué encontraron? este experimento lo hacían con personas de perfil técnico que tienen un trabajo real en el que tenían que solucionar un problema real bueno pues consiguieron el diseño de un nuevo edificio comercial un experimento para una sonda solar espacial rediseño de un acelerador electrónico lineal mejora de la ingeniería de una cinta grabadora magnética finalización de una línea de muebles un nuevo modelo conceptual del fotón bajo los efectos de el psicodélico ¿bien? que repito el efecto del psicodélico es esto está haciendo que mi red neuronal por defecto se calle que no está enjuiciando cada una de las cosas que hago y no me dispare el miedo a pensar cosas tontas y cuando pienso cosas tontas me vuelvo súper creativo de hecho hay malas lenguas que dicen que la doble hélice del ADN se le ocurrió a Crick en un viaje de estos porque en los 50-60 pues esto pululaba así por las universidades y tal pregunta entonces ¿me tengo que drogar para conseguir cambiar? ¿bien? la respuesta que necesitamos como padres es no ¿bien? bueno no hace falta porque la relajación también cambia la red neuronal por defecto ¿bien? la relajación en un sentido amplio que luego veremos en próximos días pero la relajación aplicada de una manera eficaz no simplemente me encuentro un poco bien medito 15 minutos y ya está no no funciona así para que sea eficaz el borrado emocional lo primero es que necesito activar las emociones bloqueantes las emociones que sostienen la programación una vez la activo entonces utilizo el método básico del cerebro para reaprender que es la atención me focalizo en algo que sea positivo o neutro y entonces mi cerebro empieza a reaprender que esa respuesta emocional no es la lógica ante el estímulo que estoy teniendo ahora ¿bien? además debo respirar profundamente porque esto reduce mi nivel de CO2 y la amígdala o las amígdalas que son la estructura cerebral que procesa la emoción también son los sensores de CO2 del cuerpo si tengo un nivel de CO2 alto se dispara miedo entonces no nos interesa para nada en un proceso de reaprendizaje que el miedo esté presente después habría que también eliminar bloqueos emocionales porque la atención está gestionada por los lóbulos frontales y los lóbulos frontales pierden riego sanguíneo si se activa una emoción demasiado potente luego tendremos que ver cómo gestionar esa parte puede servir muy bien solo el proceso de meditación que básicamente se basa en mantener la atención para determinados temas pero en temas traumáticos no funciona porque se bloquea la atención hay que recurrir a otras técnicas diferentes y muy importante tengo que explorar todos los contextos posibles es decir tengo que eliminar toda la programación asociada al tema que yo quiero cambiar porque si no me quedo a medias es como estudiarme el tema 3 y luego voy a la oposición de 50 temas pues no va a ir bien la cosa bueno en el fondo esto lo podríamos llamar de sensibilización sistemática 2.0 porque es muy parecido a lo que se utiliza por ejemplo en terapia cognitivo-conductual pero ya veremos que nosotros nos centramos muchísimo más en las sensaciones del cuerpo y nos olvidamos bastante de los pensamientos porque lo que cambia los pensamientos es como me siento cuando estoy cabreado mis pensamientos no son de paz y amor pero si me tranquilizo mis pensamientos ya no son de matar al otro los pensamientos y la emoción están asociados totalmente tenéis aquí otra charla efectos neurofisiológicos de la meditación por si queréis ampliar esta parte y ya concluimos la realidad física y mental están preparadas para albergar la existencia del libre albedrío y por lo tanto de la felicidad el humano y ahí está el problema está dentro del sistema que quiere explicar y por lo tanto va a estar condicionado por el propio sistema vamos a tender a pensar que las cosas son de una determinada manera y nos vamos a quedar enganchados muchas veces porque ya os propondré que cuando hagamos liberación hagamos una liberación que a veces llega a ser como incoherente o peligrosa ¿qué pasa si yo me quito todos los miedos? ¿me pondré en peligro? esto es lo que os digo que estamos dentro del sistema a nosotros nos han educado a través del miedo la culpa y la vergüenza luego nuestro cerebro izquierdo tiende a justificar el miedo el miedo tiene una función que puede ser traer mi atención al presente pero a partir de ese momento cualquier emoción en mi cerebro está reduciendo mi capacidad cognitiva mi capacidad de análisis es objetivo de la realidad por lo tanto el miedo sería más un contra que un pro eso sí si tenemos que educar a un niño pues nos es mucho más fácil a nosotros y nos ahorra tiempo meterle miedo para que no haga algo y no estar ahí continuamente hasta que aprenda que no hay que hacer eso ahorrar tiempo ahorra otra cosa es luego qué consecuencias tenemos después es posible transformar el sistema cambiando individualmente yo vivo en un sistema social si yo cambio mi interacción con los demás va a ser diferente los demás van a empezar a cambiar también por lo menos en la interacción conmigo si se empiezan a sentir mejor eso se va a ir extendiendo y al final se acaba contagiando a todos que es el efecto mariposa si yo soy capaz de liberar mis emociones y llegar a un estado de calma mis pensamientos van a ser acordes a ese estado de calma y por lo tanto eso se va a reflejar tanto en las relaciones como en la salud porque si reconoceremos que la salud está totalmente conectada al estrés y el estrés es no estar tranquilo luego ampliaremos todo eso pero quedaros con eso básico el estrés es el que te genera el problema de salud el cerebro tiene capacidad para entender una realidad más allá de la consciente todo el hemisferio derecho es el que procesa información en conjunto es el que ve qué une a las cosas el hemisferio izquierdo es el que ve los detalles de separación luego nuestro aprendizaje principalmente es subconsciente no nos damos cuenta de todo lo que sabemos y mucho de ese aprendizaje es como una caja negra no puedo explicarlo pero sé que esto es así y se debe a que el sistema real es caótico es que es difícil explicarlo la intuición es ese procesamiento interno de todos esos datos pero el problema es que nos han enseñado a no confiar en ella Juan Caré decía la intuición descubre la lógica de muestra un matemático es imposible avanzar si no tengo intuición si no empiezo como a entender así globalmente qué es lo que quiero obtener o qué estoy analizando y a partir de ahí ya puedo fijar cosas y empezar a desgranar pero necesito esos axiomas esa intuición liberar los patrones inconscientes es lo imprescindible para permitir que evolucionen nuestras ideas porque si no estamos con la misma red por defecto pensamos siempre igual luego no hay evolución nuevas ideas nuevas opciones más libertad bien y aquí vamos a entrar os voy a lanzar aquí una especulación que puede ser hasta de ciencia ficción vale todos estos cambios serán locales ¿no? porque en el fondo pues yo estoy comunicándome con vosotros pero tampoco con mucha gente más bueno para mí lo más importante de la física cuántica es algo que no se suele contar demasiado te cuenta mucho la dualidad onda partícula la doble rendija y esas cosas bueno para mí lo fundamental es lo que se llama el entrelazamiento que significa que cuando pones juntas a dos partículas y luego las separas comparten propiedades y cuando una cambia propiedades la otra también cambia y da igual la distancia a la que estén hay una comunicación entre ellas instantánea ¿qué significa? nosotros somos partículas y nos podemos poner junto a los demás todas esas ideas que se cuentan de conciencia compartida de campos mórficos es todo así como muy ilusorio o puede haber algo real la cuántica no te lo niega es posible que todo esté conectado con todo y los cambios de unos se transmitan a los demás y a veces pues se encuentra normalmente cuando aparece un descubrimiento en una parte del mundo rápidamente aparece en otros laboratorios que también tienen la misma idea lo difícil es encontrar la primera como que hay un bloqueo pero a partir de que se genera se distribuye bueno pues entonces si añadimos eso además ya lo que podemos decir es ¿qué somos? pues somos una parte consciente del sistema caótico no local llamado universo en continua auto evolución el cambio de un elemento individual del universo podría provocar nuevas auto organizaciones globales y ese cambio generará otros tipos de interacciones con el entorno nuevos axiomas cambian las reglas y al cambiar las reglas aparecen nuevas ideas esos nuevos axiomas aparecen nuevos sistemas filosóficos económicos de convivencia y aparecen solos porque mi cerebro extrae esa nueva información no los tengo que buscar yo y además son coherentes con la estructura del medio interno que eso es fundamental si tú no has hecho un cambio interno no puedes soportar determinadas estructuras en nuestra sociedad capitalista individualista si te llevan de repente a una sociedad en la que todo se comparte todo incluidas las parejas ¿cómo nos sentimos? madre mía madre mía no lo puedo asumir porque para mí esa individualidad esa posesión me da seguridad si me lo quitan lo que tengo es miedo y bajo el miedo no me aguanta un sistema ¿bien? luego si queremos cambios profundos sociales necesitamos cambios profundos internos individuales para que las personas que componen la sociedad puedan soportar esa nueva sociedad y lo que tenemos que tener clarísimo es no podemos anticipar soluciones perfectas conocemos el problema sí pero no puedes encontrar la solución porque incluso matemáticamente puede que esté prohibida tienes que ampliar tu visión ampliar los axiomas para que en un campo más grande puedas encontrar la solución de eso que antes era irresoluble ¿bien? pero en el fondo esto es lo que nos gusta si cuando vamos a ver una película la vemos porque no nos sabemos el final si nos lo han contado ya no nos gusta si es lo divertido del asunto ¿vale? divertido es me quito de creencias aparecen cosas nuevas y luego tengo que explorar ver todo lo nuevo que puedo conseguir si ya me lo supiera ¿para qué lo voy a hacer? muy bien pues para finalizar ya todo esto que os he contado pues nunca moriría por ello porque podría estar perfectamente equivocado pero si los hechos cambian yo cambio de idea vosotros veréis lo que hacéis ¿bien? pues nada el próximo día pasamos a la acción de cómo reprocesamos o cómo reaprendemos ¿vale? nos vemos el miércoles que viene gracias gracias